Los restos del profesor Samuel Palomino fueron velados en compañía de familiares y amigos. Su hermano Agustín Palomino manifestó que continuarán con el trabajo de lucha que inició el docente. ¿Sentido por la partida de su hermano Samuel Palomino? Sí, lógicamente, decía mi hermano. Tengo que dar sentido, porque esto nos ha pasado de un momento a otro. Ha sucedido. ¿Qué pasa? ¿El seguro no le ha dado la atención correspondiente a su hermano? El problema ha sido que ha ido a atenderse al seguro y no lo han atendido al abuelto. Bueno, ya posiblemente se sentía ya un poco mal y sucedió lo que ha sucedido. ¿Debido a qué? ¿A que la DREI no ha depositado el seguro necesario? Ya no estaba en pantalla ya la educación, como ya lo cesaron a todos ellos, ya no estaban en pantalla y por ese motivo ya él falleció. ¿Y ustedes van a seguir con esta lucha que empezó su hermano, el hecho de que le puedan pagar la CTS, la partida económica? Vamos a seguir con todo. La situación económica, ya ni hablar de nosotros, porque ya estamos solucionados todos los problemas. Pero para los demás profesores que están en las mismas condiciones, sí debe haber una lucha contundente. ¿Algo que le pueda exigir a la directora regional de educación? Mira, la región ya parece una política de coyuntura del Estado que no le hace caso, o sea que primeramente la directora para que haga estas cosas hubiera tenido un presupuesto para que no suceda. No solamente en el caso de mi hermano, hay tantos profesores en ínfimas condiciones que no pueden hacer, pero ya están hechas las cosas. ¿La directora regional se ha hecho presente de repente aquí en el velorio? En ningún momento ha venido. ¿Tenía comunicación con ella? No, nada, nada, nada. La directora jamás se ha presentado acá, no ha venido. ¿Representante de la dirección regional? Ninguno, nadie, nadie. Solamente de los gremios sindicales, colegios, donde ha trabajado todos ellos. ¿Algún pedido o exigencia que tenga que hacerle a Carmen Felipa? Bueno, solamente el pedido es que esto cambie. Queremos nosotros que esta estructura que está llevando la política de Estado acá, la señora directora, cambie, porque no puede ser así, pues es un maltrato tremendo a los docentes. Entonces, aunque no, mi hermano no estaba de repente en esa condición económica que están sufriendo los demás, pero el problema es que mi hermano había tomado una lucha contundente con todos ellos por ese abuso. Entonces, lo que queremos es que cambie esa cosa, nada más, señorita. Yo le agradezco a usted toda esta entrevista. Gracias.